AM 1220 Ecomedios ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiero ver crecer La información que pasa por ECO Está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro, afuera A donde sople el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor letters analys Presenta Pickens A Co Hay El Muy buenas noches, queridos oyentes El tercer ojo, edición número 116 Increíble Por Ecomedios AM 1220 Recuerden que esta transmisión Va también por la RAI Radio Televisión Argentina La Italiana La Radio Televisión Argentina del Exterior La RAI, la BBC en Londres Y la Radio Vaticano Y hemos unido conjuntamente En un gran esfuerzo La Radio Universidad de San Pacho Radio Berlín también Porque estamos acá con una descendiente De alemanes ¿De qué zona son tus ancestros? De Hamburgo En Radio Hamburgo Radio Hamburgo Bien Esta es una transmisión Ute et Orbe Como diría el conductor ¿Quién está presente en la mesa? Vamos a pasar lista A ver como en el colegio primario Celano Juan Carlos ¿Presente? Presente Tomando distancia Augusto Escarapel Pasaremos listos Pasaremos listos Pasaremos listos Pasaremos listos Pero acá Guelge Muñoz Tiene su escarapela Puesta en el pullover No, pero Debería uno tener escarapela No, no Es una marca del pullover Uno tiene escarapela Sobre todo tapado En el saco En la camisa También Y los que usan musculosa No musculosa Eso sería para mí Un verdadero argentino Y en una gorra visera Como usan los jóvenes Ahora También me gustaría Muy bien La semana de mayo Vamos a dejarlo para Augusto Para no Para Osvaldo Como la vamos a celebrar Me imagino que comiendo Y vamos a iniciar El primer tema Yo quisiera presentarla a Ingrid Si les parece Te la podemos presentar Bueno, con nosotros La señora Ingrid Berens Ella dice que fue Instructora de gimnasia En realidad Has estudiado en escuela alemana Por tus orígenes Y por tu afecto a Alemania Has vivido en Brasil Por tu padre Que trabajaba en una multinacional Estás en Argentina Y bueno Después de haber trabajado En distintas actividades De secretaria Y de Y en actividades Digamos De tipo administrativas En un momento Dejaste de trabajar Según nos contaste Cuando quedaste embarazada Y empezaste a pensar En cosas Que te podían ayudar A ayudar a los demás Valga la redundancia Y entonces Hiciste después Un largo camino La biología total De los seres vivos Antes de hacer Reiki Y registros akashicos Nos tenés que aclarar Que es esto Sentía que no era suficiente Y me puse a leer De todo un poco Hasta que apareció La biodecodificación Que no sabemos Si es con S O sin S Si es descodificación O decodificación Seguramente Originalmente Es con S Y luego El lenguaje natural Le va sacando la S Después de eso Busqué otras herramientas Que me ayudasen A lo que hago Como la hipnosis obsidiana Y ericksoniana Y ahora estoy estudiando En la universidad austral Programación neurolingüística Y coaching De esto último algo Tenemos por lo menos La referencia Muchas gracias Ingrid Por estar acá Es un gusto Tener este programa Que hayas venido Además vos vivís En Pilar Así que has hecho Tu esfuerzo Vamos a tratar El tema De la biodecodificación Quizás un poco Más adelante Pero queremos Que nos participes En las encuestas Que hemos hecho Sobre todo A nuestros oyentes Y nuestra encuesta Que tuvo una repercusión Impresionante Realmente impactante Yo la largué ayer Por internet Por facebook Y en whatsapp Y tuvo muchísimas Muchísimas respuestas Y la pregunta era ¿Qué relación hay Entre emociones Y enfermedades? Mucha Poca O nada Oscar Cezareti Tu respuesta Por ejemplo Hoy le hicieron Una prueba Econometría Una cosa así Rara Al presidente Si claro Uno puede correr Una cinta Saltar Una bicicleta Te puede dar Todo perfecto Es un hombre Que ha hecho Mucho deporte Pero ese análisis Pero ese análisis ¿Sería igual Soportando la corrida Cambiaria O tomando la decisión De mandar una carta De intención En el fondo monetario? Creo que no Entonces claro La medicina tradicional Te hace correr Una cintita Pedalear Una bicicleta Escuchando música De baja Y te puede dar Todo perfecto El tema es Medir el cuerpo O los elementos En las situaciones De alto estrés Que implica Semejante cargo Obviamente Pero aparte Bueno Todos tenemos estrés Tenemos sufrimientos Emocionales Y eso afecta Evidentemente No puedo medir El quantum Pero sé que no es indiferente ¿Vos aportarías Por mucho Por poco O por nada La relación Entre emociones Y enfermedades Y yo estaría Corea del Medio Bien Como corresponde Un buen argentino O alguna Digamos Como corresponde Un buen argentino Corea del Medio Bien Perfecto Vamos a preguntarle A Augusto Güeygel Muñoz Le damos el micrófono Si es tan amable Que nos diga Él su opinión Sobre esto Los argentinos Nunca están en el medio O están Totalmente De un lado O del otro Yo creo que Sí Debe tener Alguna influencia No la conozco Es un tema Que escapa A mi Tu saber A mi saber Sí he leído Libros De filósofos Pero no No sabría decir En mi caso Tengo Un ejemplo Que por Por una emoción Me fracturó un dedo Porque le he ganado Un partido De paleta Me fracturó un dedo Pero sacando eso Pero no me cabe La menor duda Que la mente Te puede conducir A cometer Actos Que redunden En perjuicio Tuyo Sea que se manifieste En el cuerpo Sea que se manifieste En tu conducta Con relación A otras personas Y eso Este Creo que Responde La pregunta Gracias Augusto Juan Carlos Celano ¿Qué opinas Del tema? Bueno Yo lo que digo Opinado De la posición De los argentinos En general Muchas veces Para no Para no tener Problemas No tomamos posición Entonces A mí se me ocurrió Algo que vengo diciendo Desde hace tiempo Decimos Ni una cosa Ni la otra Sino todo lo contrario Indefinimos todo Pero bueno Creo que Más allá de todo Está el subconsciente Que afecta A la gente Y que ese No lo podemos Controlar Muchas gracias Ingrid Ingrid Danos tu opinión Sobre esto Bueno Sí Totalmente Para mí Más con lo que hago Primero Buenas tardes Totalmente Está totalmente Vinculado O sea Las emociones Afectan directamente Al cuerpo Es así Bueno Después lo vamos a ampliar Cuando volvemos De la bio De codificación Nuestras encuestas Que nos han dicho Y quizás Los que contestaron Son los que estaban Por el Por la respuesta De mucha Pero nos dicen Que muchísima Que incalculable Que no hay enfermedad Sino enfermos Nos repiten muchos Nos hablan De lo que es La mala sangre Bastante Que la emoción Es la principal Causa de la enfermedad Emociones También las positivas Que sanan Y que alargan La vida ¿No es cierto? Porque a ver Decimos Conexión entre emoción Y enfermedad También podríamos hablar Y esto creo que Nos vas a hablar Vos Ingrid Conexión Entre emoción Y salud ¿No es cierto? Entre la posibilidad De esto Hay alguien que me dice Toda Doy fe Tuve cáncer Sé que lo desencadenó Y sé a quién Eso quién Se los puede dedicar Con nombres Y apellidos Bueno Esto es bastante fuerte Pero Nos parece un testimonio Importante En una enfermedad Tan difícil De trabajar Mucha relación Mucha Todas Yo soy testigo Basta apenas un segundo Para cambiar la vida Y una enfermedad Para la eternidad Acá nos hablan De Facundo Manes También En este tema Alguien que está Tan furioso Que no puede hablar Grita De socorro Miedo a hacer valer Resentimiento Con la autoridad Bueno Varias cositas De estas Cuerpa, mente Y espíritu En armonía Soy asmático Y siempre me dijeron Que es una enfermedad Con mucha influencia A lo emocional Y creo que es así En los últimos años En que he desarrollado Más cosas Por gusto Y placer Que por obligación El asma Ha disminuido Nos dice un amigo Cuyo primer nombre Es Rubén Las emociones Impactan sobre la salud Luis Luis O Luis Hay Encontró Con relación Entre enfermedades Y emociones Negativas Bueno Pareciera que Por lo menos Los que nos han contestado Que estas son Algunas de las respuestas Estarían En esta Sintonía Y entonces Yo aprovecharía Ya para ir entrando En tu tema ¿Qué nos podés decir De esta conexión? ¿Cómo opera uno Sobre el otro? Porque para mí Te digo mi opinión Hay enfermedades Que siempre fueron Llamadas Psicosomáticas ¿No? Como que La mente Enferma al cuerpo Otras pareciera Que no tienen Tanta conexión La pregunta mía Va un poco A la sanación O sea Si vos Si un mal rato Una emoción Negativa Te enfermó Y estás enfermo ¿Cómo harías Para sanarte? ¿Puede haber Una emoción Positiva Que te cure? Bueno Esto es un poco Lo que quisiera Empezar a hablar contigo Ingrid Si te parece Bueno Mirá Primero para que Haya una enfermedad Primero la enfermedad Está totalmente Relacionada con lo vivido Si lo que vivimos Realmente fue algo Muy fuerte La enfermedad Va a ser peor O sea Está directamente Es directamente Proporcional ¿No? Y para tener una enfermedad Tenemos que haber vivido Un acontecimiento Inesperado Un shock repentino Algo Que no nos esperamos Y que no le vemos Una solución Futura O que vemos Que es por ejemplo Un asalto Te roban el coche Eso automáticamente Si vos lo tomas Con estrés Depende siempre Cómo lo tome la persona Somos todos diferentes Tal vez ahora Entra un ladrón Y dice Deme todo A mí no me estresa Porque no tengo nada A vos tal vez Sí porque Tenés todo el sueldo Del mes O sea Depende cómo lo tome Cada persona Va a influir En el foco En lo que El detonante ¿No? Y bueno Y de ahí Hay que empezar a ver Cuando la gente Viene a la consulta Es a eso A lo que vamos A acompañar Y guiar A cualquier persona A tomar conciencia ¿No? De las emociones vividas Generalmente previas A una enfermedad Ahora el mismo hecho Puede en una persona Enfermarla En otra no Tal cual ¿De qué dependería? De cómo lo tomas Depende si lo tomas Con un estrés Sí porque hay gente ¿Cómo reaccionas al hecho? Sí totalmente Con tu cabeza Sí ¿Cómo una persona reacciona? Hay gente que es mucho más tranquila Que no se estresa casi por nada Y vas a ver que en la vida cotidiana No se enferma Generalmente no se resfría Y hay gente que es muy Se hace problema por todo Superficialmente ¿No? Y ahí ya no hay enfermedad Pero cuando el problema Que se hace Realmente es un problema Que lo calla Generalmente es algo Que no se dice Algo feo Algo vivido O una emoción No liberada Bueno Eso se convierte En una enfermedad Generalmente Todos los secretos Lo callado Pero siempre y cuando Sea un estrés Si no es un estrés Para vos No Bien Gracias Bueno este tema Lo vamos a dejar picando Porque lo vamos a seguir trabajando Y en nuestra agenda Tenemos algunos Temas interesantes Escribano Cesaretti Si nos quiere ilustrar Sobre Su tema De juventud Y de generaciones Si lo tiene listo Sería interesante Que lo tratemos Este tema Viene con cortina Adelante Gerardo De Dos de Oro Así que Acá el único que la escuchas Ah Están escuchando todo Muy bien ¿Qué les hace recordar Esta música Ingrid? ¿Qué te hace recordar? A mi papá A tu papá ¿Y en tu juventud qué? ¿A qué otra cosa? Y a las fiestas Que se hacían en mi casa Y que bailábamos Con toda la familia Los asaltos Los famosos asaltos ¿Eh? ¿Qué pasaba en ese asalto? ¿Qué llevaba cada uno? Una bebida Algunos llevaban Un poquito de alcohol Escondida Yo creo que cada uno Debería decir Si por ejemplo Augusto Juan Carlos Si han participado De algún asalto Ingrid mismo Si participó en el asalto Como asaltante O asaltada En fin ¿Tenías asaltos? Sí, obvio Sí, los esperábamos ¿Vos Juan? Sí, sí, por supuesto ¿Augusto Weigel O ibas con el libro? No Iba asaltos, sí Pero no era una de las cosas Que me atrajera Lo que pasa Que en aquella época Cuando yo era joven Era la única forma De vincularse O de asistir a una reunión Con música Y con chicas Claro Eduardo No había otra Sí, también Ahí en el barrio De Flores Donde iba al colegio El colegio San José de Flores Al que le mando Un gran cariño Y estamos cumpliendo 50 años De egresados Este año La promoción 68 Bueno, había un colegio De la época Y había que poner el nombre A los discos Porque si no desaparecían ¿Verdad Juan Carlos? Exactamente Llevaba la petaca La petaca escondida Para que el dueño de casa No la vea Y se llevaba el huinco Porque esto Algunos no tenían Tocadiscos Así que algunos Llevaba con el huinco Y los parlantes Si, llevar el combinado No debía ser fácil Nosotros además Comprábamos cigarrillos Chesterfield Que eran sin filtro De importados Ahí en Floresta Había un kiosquito Que los vendía Entonces para Aparentar un poco más Comprábamos Vos también estabas en zona De Flores Floresta Porque vivías en Floresta Yo vivía en Flores No discutamos Flores Floresta Ingrid ¿Y qué música había? La balsa No, en mi época no Ya era un poquito más Moderna Un poquito más moderna Pero bueno Lo clásico que era La poca luz Y los lentos Los lentos Esperar los lentos Los lentos eran largos Mucho lento Mucho lento Ahora parece que No existen más los asaltos Da esa idea, ¿verdad? Pero esto no significa Que los jóvenes actuales Se diviertan menos Que nosotros Cuando éramos niños O curretes Porque uno ve hoy Que los chicos Salen con chicos Y las chicas salen con chicas Un sábado Las chicas se van a bailar Y los amigos Se van a otra parte Parecería que no estuvieran Conectados Que esta atracción De género No existiera Pero esto es una locura Porque va en contra De la condición humana Sino que ahora Se vinculan Diferente Muy diferente No significa que nosotros Ya hemos divertido Más o menos Porque hoy Están los chicos Conectados Permanentemente Hoy internet El chat Hoy no hace falta Remar 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 Para lograr Que la chica Que estaba sentada En tal mesa Salga a hablar contigo Mandan un chat Nos vemos Si no Te clavo El chat No te clavo Te vi No te vi Te mando el corazoncito Y se acabó No hace falta ni hablar Hoy los chicos ya No tienen que Destreza Para el chamullo Como se decía Antiguamente Hoy hay que tener Destreza en los dedos Digitales Para escribir En el teléfono Y comunicarte Pero sigue A ver Sigue exactamente Lo mismo Las atracciones De género Pero yo creo Que multiplicadas Porque hoy es una etapa De muchísimo más libertad Hoy no existe El asalto Existe la matiné Hoy no existe El asalto Para los más grandes Existe el boliche Y existe la previa Y hoy la previa Es mucho más pesada Que nuestros asaltos Con petaca En ese sentido Pero Siga habiendo Uno puede decir Uno se divertía más En cada época Es muy difícil medirlo Cada uno Vivió una etapa Nosotros disfrutamos Tal vez En una mayor intimidad Pero eran grupos Más chicos los asaltos No eran grupos De 100 personas Era media división 10 amigos 10 chicas La chica venía Con los hot pants Estaba la música Esa se ría Ingrid Con los hot pants Ingrid es muy posterior A todo eso Estaban los iracundos Pintura fresca Leonardo Fabio Contanos Ingrid De tu experiencia Con hija adolescente De lo que pasa Hoy en día Hoy no es fácil El tema del alcohol De la droga Está todo muy al alcance De los chicos Ya no tenés que ser mayor Ya se consigue a la vuelta De la esquina El chino lo vende Yo creo que hoy El secreto Es más que nada Tener comunicación directa Con los hijos Porque no los podés tener Encerrados en tu casa Sabés que van a salir Pero confiar en ellos Y hablar Porque las previas Es todos los fines de semana Hay alcohol Hay cigarrillo ¿A qué hora son las previas? Y depende Porque muchas veces Duran toda la noche Se quedan a dormir En las casas de los amigos Vienen Entran a boliches A las 3 de la mañana O 2 de la mañana Y a veces ni van a boliches A veces hacen la previa Quedó la previa Quedó la previa Y no van a boliches Se pone música en las casas Hoy en día Con los parlantes que hay Y las luces Y ni van a boliches Entonces hacen previas Donde generalmente hay alcohol Están ya los que fuman Y no Hoy no es difícil conseguir En nuestra época Era difícil conseguir Teníamos que robarle Tal vez a mi mamá El papá Y hoy no Sí, sí Yo creo que Es importante la comunicación Y también cuidar la logística Porque a veces hay cosas Que no están en manos De los chicos Donde hay peligro Totalmente Que se mueven de un lado a otro Bueno, escriban No sé si usted Para la Universidad de San Pacho Tiene alguna conclusión en esto O quiere ya pasar al otro tema Tengo una conclusión Cuéntenos No, no Esto decir que todo El tiempo pasado fue mejor No es así Son diferencias Nada más Yo creo que los chicos Están mucho más comunicados Que nosotros Cuando íbamos a los asaltos Se vinculan con el otro género Mucho más rápido Mucho más fácil Tienen el peligro Yo no te diría del alcohol Porque el alcohol También existía Hace años Se tomaban tragos sencillos Un gin con Coca-Cola Un vodka con naranja Hasta ahí se llegaba El whisky casi no se consumía Porque aparte el whisky Era mugre Era intomable O criadores Que era peor todavía Un poco de ginebra Allá en Corrientes No, no Se tomaba mucha ginebra Está bien Sí, sí Pero hoy Por lo menos Ustedes son unos pibes Al lado mío Pero En tu época era ginebra En mi época era ginebra Está bien Pero hoy yo creo que Lo que nosotros estábamos eximidos Porque no existía No circulaba Era la droga No se conocía realmente Era muy difícil Poder circular En un ambiente Que hubiera droga Hoy el problema nuestro Es efectivamente El consumo Sí, sí Y también la libertad sexual La revolución sexual También complica La revolución sexual Dicen que empezó En Estados Unidos En el 60 Pero nosotros éramos jóvenes En el 70 Se ve que no pasó Por la Argentina Vino ahora Está ahora Está ahora O sea, vino 50 años después No, no Hasta hace un tiempo Pero Claro, pero No está en la década De los asaltos Del hot pan Y la música en español Había que remar En dulce de leche También tenés algunos riesgos Derivados de eso Bueno, con esta página Gracias Oscar Por esta Siempre esta vinieta Interesante De lo afectivo De lo emocional De las parejas De grandes y de chicos Y vamos a ir a un tema Que es bien efeméride Que es nuestro 25 de mayo 25 de mayo de 1810 De alguna manera No sé El mito fundacional argentino Todo país tiene un mito fundacional Basado en historias En héroes En guerras En dioses Y Argentina Como país nuevo Que tiene apenas 200 años Su mito fundacional Es lo que pasó En aquella semana de mayo Verdadero Agrandado Parte falsa Parte no Bueno Pero es nuestro mito Y entonces recordamos Este 25 de mayo Con mucha especialidad Se viene Se viene el feriado Y además De la parte histórica Y la conmemoración Que siempre es importante Los actos en la escuela También hay celebraciones Particulares ¿No es cierto? Hay gente que Le gusta celebrar El 25 de mayo Juntarse con amigos Invitar gente a su casa Ir a ver Algún acto patriótico Entonces nuestra pregunta Se vincula ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de vestimenta? Y ya lo tenemos A Osvaldo Ditulio en línea Hola Osvaldo Hola Osvaldo ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo andan? Un gusto saludarte Osvaldo Bueno Me imagino que estarás En pijama Muy cómodo Viendo televisión Más o menos Viendo televisión No canales No No Televisión No Abierta Televisión abierta No miro Te puede hacer mal Te puede hacer mal Lo que hay para ver Bueno Volviendo al 25 de mayo Dale Contanos algo Creo que cuando éramos chicos Era mucho más lindo Porque se celebraba En el colegio En el primer gobierno patro Había actos El día 25 de mayo En el colegio Hoy no Los actos eran el día anterior O sea El 25 de mayo No se hace nada Es un feriado Es un maestría Y día viernes Lo tomaron los que puedan Para irse a algún lado De vacaciones Como un feriado largo Bien Es verdad La verdad que Viendo lo que está pasando En este momento En nuestro país Un momento de confrontación De mucha violencia No es un momento lindo Veo que los dirigentes Lo toman esto Los dirigentes Digamos No del gobierno Ni de la oposición Los dos ¿No es cierto? Lo toman como una lucha Como una confrontación No una celebración Como digamos Repito Celebrar La constitución Del primer gobierno patrio Que es lo que debió haber sido ¿No es cierto? Lo toman como un día de lucha Es lo que escuchamos Hoy en la radio La tarde Que va a ser el 25 Con marchas Piquetes Por toda la ciudad Y creo que no es No es ese espíritu Lindo para hacerlo Un 25 de mayo Me parece Decime Y en familia ¿Vos haces algo? ¿Hiciste algo alguna vez? ¿Algo especial? Siempre en familia Las comidas ¿Qué comes? ¿Qué hay que comer? Bueno Las comidas típicas El locro ¿No es cierto? Que es la más importante El locro de maíz Con porotos Y la orejita de chancho La patita de cerdo Bueno El que lo pueda hacer Busca una receta Por internet Se lo hace Y si no Bueno Lo compras En algunas casas En Buenos Aires Que supongo que sería Muchas lo van a ofrecer Y se va a vender Sí, es un día ¿La empanada también estaría indicada? La empanada también Podría ser Sí La empanada más Es todo el año La empanada me parece Que es más para el 9 de julio Que para el 25 de mayo Bien ¿Y el asado estaría contraindicado? ¿O en Palma también? Podría ser Pero el asado Como se comía en esa época Es tan distinto El asado que uno concibe ahora Que recordemos que Digamos Los gauchos nuestros Comían solamente carne Con un pedazo de pan No había ensalada No había hechura No había nada No es cierto Lo más de la vaca se tiraba Claro, sí Creo que el locro sería la comida Vos recomendarías Más representativas ¿Vas a comer este 25 de mayo Lo que lo tenés acompensado? Vamos, sí Creo que están en eso Preparándolos Sí Están Vi que hay preparativos Por ese lado Yo vi que estaban corriendo Un chancho ahí Por Morín Sí, ahí por la calle Por donde está Por el azar Y lo llevan a Matadero Qué bueno Bueno, gracias Tengo una pregunta Desde el tercer ojo En los personajes De la revolución de mayo ¿Con quién te identificaste? ¿Cuál es el más simpático O el que te genera No sé si el más simpático Pero Moreno Digamos era el más Este Moreno la chispita, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo? La chispita era Moreno Claro, claro Me parece que era el más En ese aspecto El más jugado El más remente ¿Hubiera sido Moreno? No sé si hubiera sido Quizá Moreno Pero viéndolo Con la perspectiva De casi No sé Doscientos años después Creo que es el personaje Más vemente Más emblemático De todos ¿No? Me parece Seguro Bueno, Oscar Muchas gracias Espero que sigas Escuchando el programa Sí, sí Por supuesto Pasamos a línea privada Es difícil A veces conectarlo Pero bueno Por internet Se escucha muy bien Dale Un abrazo grande Bueno, un abrazo grande A todos Un programa Gracias Escribán Oscar Coincido Moreno Su comida Su comida Para su celebración Su comida Y su personaje No, vamos por No me atosiguéis Por favor Y traten de no corregirme Al aire Como acostume A hacerlo mis congéneres En esta mesa de trabajo Vamos a lo siguiente Yo digo muchas veces A la casa acá Del co-conductor Eduardo Fabiér Para los 25 de mayo No sé si este año Tendremos celebration Pero yo el locro No me gusta Realmente Y aparte El 25 de mayo Extraño los desfiles A mí me gustan los desfiles Por eso me gustaba Más el 9 de julio Que el 25 de mayo Desfiles de bodas de dama Te gusta a vos me parece Desfiles Patrios Etcétera Pero El 25 de mayo Es una especie de milagro Porque esto era Una revoluta En los términos políticos Municipal Un cabildo De la ciudad de Buenos Aires Y claro Tuvieron que mandar Emisarios a cada lugar Para prender Esta llamita En cada localía La hermana mayor Claro La hermana mayor Pero la hermana mayor Era una chispita Nada más Pero claro Que algunos pro-hombres Bastante pesados Como Moreno Que era un agitador Que era un agitador De primera Y Castelli Otro Entonces Degollador Un enorme esfuerzo De un grupo Muy reducido De hombres De una lejana ciudad Como Buenos Aires Comparado a lo que era La metrópoli De Virreinato Que fueron expandiendo Esta idea Legua por legua Hasta llegar realmente A 9 de julio En 1853 1853 Perdón 1816 No, no La constitución Ah, bueno 1853 Bueno Que es Donde realmente Se puede consolidar Casi 50 años después Se puede consolidar Un esquema de país O sea Fue esto Muy, muy arduo Creo que no tiene Realmente La emotividad Ni la importancia Que le damos Cuando nosotros Éramos más chicos El 25 de mayo Pero bueno No podemos ir en contra La modernidad Hace un lavaje ¿No? Generalmente Todo se va A consumo Feriado Más que a lo simbólico Pero bueno Si no tiene ¿Vos qué recomendarías Cocinar? Sos antilocro ¿Qué harías Si vos invitaras? Yo sí Si yo invitase ¿Qué harías? Como potencial Futuro ¿Cómo se llama? Plus con perfecto Haría un asado Pero asado al asador Entonces me tenía que levantar A las 6 y media de la mañana A las 7 Poner un asado Ahí en la cruz Y empezar lento Con madera Hacerlo Y pondrían Unas empanaditas De recepción Y de postre Quesi dulce Bien Gracias Augusto Weigel Muñoz Tu aporte Al 25 de mayo Bueno Yo elegiría Ser Belgrano Que es más afín Con mi Pensamiento Abogado y militar No Lo de militar Yo no sería Porque Bueno Él lo fue por necesidad Por eso Sería tan inepto Como él Bueno Pero Primer economista argentino Es verdad Porque él en realidad Quería estudiar economía Y no había donde estudiar Fundó la La Marina Mercante Por ejemplo Este Y lamento Que no se celebre Como se celebraba Antes El 25 de mayo Ni el 9 de julio Ni ninguna fecha patria Lamento Que los chicos No sepan A mi bandera Ni la marcha De San Lorenzo Ni Los desfiles militares No teniendo ejército No tiene mucho sentido Pero Tenemos los granaderos Sí Pero son Un grupito de gente Antes El ejército Era grande Y pasaba Y duraba Era un espectáculo Ahora No hay nadie Y en cuanto a la comida Yo haría asado De hecho Cuando Podía hacerlo Hiciste celebraciones De 25 de mayo Sí Muchas Incluso hablé En varias plazas También ¿Cómo te fue? ¿No te tiraron Con nada? Nada ¿Qué sé yo? Lo hacía ¿Te disfrazaste de gaucho? Nunca Jamás me disfrazé El único disfraz que uso Es el de abogado Bien Y a veces Ya casi no lo uso Y a veces De deportista Bien Pero muy excepcionalmente Bueno Augusto Gracias Juan Carlos Celano Hijo de inmigrante Tu aporte al 25 de mayo ¿Cómo lo festejaban? En mi casa Eran pastas Siempre Fuera 25 de mayo Como mi suegro 9 de julio O lo que sea Pero yo quiero Reivindicar un poco A Frenchy Beruti Porque se lo Se lo Se lo tiene Subcalificado Pareciera Yo creo que la movilización Que ellos generaron Toda esa capacidad De mover a la gente De llevar a la gente Creo que fue lo que También Este Movilizó Esta formación De la primera junta De gobierno Parece que ahí No debemos quitarle Importancia A estos dos personajes Bueno Yo soy Hijo de italiano Por parte del padre Aunque por parte De mi madre Somos varias generaciones Argentinos Aunque yo digo Siempre que soy Descendiente de italiano Suponiendo que es La descendencia Del padre ¿No? En mi casa Con mi padre Italiano No sabía hacer asado Y no hacíamos asado Pero siempre comíamos Ravioles o fideos Esto era así Y yo que haría Yo recrearía Una comida Que hice el viernes pasado Con unos amigos Y haría Un oso buco Al Malbec El oso buco ¿Cómo lo festejás O lo festejarías? La comida Generalmente Mi suegra Hace un locro Espectacular Últimamente No se hace Pero cuando yo era chica Me acuerdo Que mi abuela Hacía peroje Que es una comida Polaca Peroje Peroje Pero me acuerdo Que eran los feriados No sé si viene El 25 de mayo Pero eran Fechas patrias Porque era únicamente Cuando había feriados Y realmente No los festejamos Que está mal Pero para no Es como un feriado más Es como No hacemos Pero les gustaría festejar Si algún amigo Del barrio Los invitara A un lugar Que va a haber Comida Todos disfrazados De gauchos Carapelas Discurso Seguramente Y lo que extraño mucho El sentido del 25 Lo que extraño mucho Es las fiestas En el colegio Los actos Porque ya hoy en día Al menos en el colegio Donde van mis hijos No invitan a los padres Salvo que tengan Una representación Los chicos en el acto Si no No vamos Y como mis hijos Muchos no les gusta actuar Así que debe hacer años Que no canto el himno Y eso es como Que lo extraño Yo recomiendo Yo recomiendo Hacer una celebración Invitar amigos Vestirse de gaucho Vestirse si se quiere De patricio Y cantar el himno Y siempre nosotros Cuando hacemos Alguna reunión Queremos Recitamos Por ejemplo Algún poema El argentino hasta la muerte De los que me hacen llorar A mí O esas cosas Me parece que Realmente es lindo Acordarse y recordarlo Yo en lo personal Me identificaría Con Saavedra Porque como Tengo un espíritu Conciliador Saavedra Saavedra de alguna manera Conciliaba Las dos fuerzas Los españoles Que querían seguir manejando Y los criollos Y los criollos Que querían liquidar A los españoles De alguna manera Él fue una figura En ese momento Contemporizadora De la situación Es una revolución Sin derramamiento De sangre Está bien Saavedra Manejaba Al ejército O a lo que teníamos Que era la guarnición Que había quedado De las revoluciones De las invasiones Inglesas Bueno Con esto entonces Vamos a pasar A otro sector De este programa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Echohd.com .ar Echohd.com .ar Conectate Con nosotros Contestador 5 254 23 53 Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos Para acompañarte Más que nunca Adentro Afuera Adonde sople el viento Con la mejor red De fibra óptica Y móvil Del país Para que disfrutes Sin límites Cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos Para acompañarte Mejor El diagnóstico El diagnóstico De autismo No siempre Llega rápido Pero siempre Que llega Golpea fuerte ¿Sabías que el autismo Afecta a uno De cada 68 niños Y se presenta En cualquier grupo Étnico y social Si querés saber más Visita la página De Apadea www.apadea.org.ar Auspician Este programa Proveeduría médica SRL Todo para el equipamiento Hospitalario 40 años De trayectoria En el mercado México 3100 Ciudad de Buenos Aires Teléfono 4932 3000 ¿Saben queridos oyentes Del tercer ojo? ¿Saben que me gustaría Cenar esta noche? Unas pastas Canelones ¿En serio? Si Pero para llenarlo De queso rallado De la Paulina Mucho, mucho, mucho Queso rallado Más que pastas Con queso Eso es Queso con pastas Y si Con la Paulina No podría ser De otra cosa La Paulina Hace más de 90 años Haciendo los quesos Que le gustan A todos los argentinos Esta publicidad De la Paulina Cada vez me da más hambre Ese es el problema Así que Juan Juan te voy a pedir Que traigas unos calerones Unos añolotes La próxima vez Y lo comemos acá ¿Qué salsa te gusta? Cualquiera Yo viste La pasta la puedo comer Mirá Con tal que tenga queso Copo blanco Digamos Todo blanquito arriba De cualquier forma Mirá No tengo problema Además La Paulina Genera emociones positivas Claro que sí Y es buena para la salud Y en este tema Seguimos charlando Con nuestra especialista Ingrid Berens Otra vez Otra vez Gracias por estar acá Ingrid No, gracias a ustedes Y bueno Estamos hablando De decodificación Pero nos gustaría Algún concepto Alguna aproximación Para los oyentes Que por ahí Escuchan por primera vez El tema ¿De qué se trata esto? Mira Por eso te duele el estómago Porque tenés alguna infección Porque tenés algún problema En el estómago O sea La cabeza Es la que rige Las enfermedades Las dolencias Y por eso Bueno Es el tema De la biodecodificación O biodescodificación O bioneuroemoción Se llama de diferentes formas Es encontrar El origen De la enfermedad El foco Que hizo que te enfermes El origen Sería un origen emocional Sí Bien Supongamos que A vos estás haciendo consultas ¿No es cierto? Sí ¿Cómo hace la gente Cuando quiere una consulta? Y me llama Te llama Se comunica Claro Me llama por teléfono Y me dice Que yo tengo una entrevista Previa telefónicamente Donde le pregunto ¿Qué es? Perdón Lo que le pasa Generalmente se trabaja Con un diagnóstico médico O sea El que te consulta Es un enfermo Sí Uno que tiene una enfermedad Perdón Un padecimiento Sí La mayoría de las veces Sí Hay gente que consulta Por curiosidad nada más ¿Un padecimiento crónico? Algo que le apareció Sí, de todo Son crónicos Suponte Rubén Rubén que tiene el asma Asma Viene y dice Bueno, yo tengo el asma Blablabla Bueno, hay que preguntarle ¿Desde cuándo tiene asma? ¿Qué vivió? Generalmente el asma Está relacionado mucho Con la mamá Entonces hay que ver Que puede ser la mamá Biológica o simbólica Algo que para él Sea como una madre Que puede ser una tía O sea No es específicamente la madre Es lo que él puede sentir Como una madre Y bueno, hay que ver Cáncer de cáncer de nidos En biodecodificación Se dice conflicto de nido Perdón, cáncer de mama Que se dice conflicto de nido Es o porque tuvo una pérdida Con un hijo Hijo biológico o simbólico O tuvo algún trauma Con un hijo Y siempre está relacionado Con algo así muy fuerte Pero para ser cáncer de mama Tiene que ser algo muy traumático Bueno, suponte que yo tengo jaqueca siempre Sí ¿Qué podría ser? Y mira, yo soy migrañosa Y todavía no lo pude biodecodificar Pero estoy mejor Generalmente las jaquecas son Conflictos de pelea En la casa Bien Ahora yo tengo en realidad Dolor de garganta Un dolor de garganta recurrente ¿Qué me puede estar pasando? Y ya tenés que ver Desde cuándo Y hay algo seguramente Que te estás callando Que no querés decir Que por bronca te callás Y se te hace un nudo en la garganta O por tristeza también Hay que ver lo que viviste Ahora tengo un dolor en el cuello Sí ¿Qué puede ser? Y generalmente El cuello es un cambio de dirección Hay que ver en dónde Si es una tortícolis Si te quedaste duro O es un dolor punzante Porque también está relacionado Con una carga Y los problemas de la columna vertebral Eso ya es más complicado Sí, hay que ver también De dónde La columna también Es un problema también De carga ¿No? De una carga laboral De una Como si fuera una mochila Pero si es En la parte lumbar Está más relacionada A la parte De conflicto En familia O hasta la parte sexual O sea Vos conversás Con el paciente No sé cómo le llamás Paciente Consultante Consultante Bien Vos conversás con el consultante Él te va llevando Y lo va llevando con preguntas Me imagino Sí A un poco a ver Si se puede establecer Algún hecho Traumático Estresante Que podría ser La causa De la enfermedad O el agravamiento De algo que ya tenía Sí Y una vez que la determinás ¿Qué es lo que pasa? Hay que hacer Que la persona Tome conciencia Hay que llevarlo A ese punto Por eso yo también hice La hipnosis Porque muchas veces Como está Generalmente es algo Muy traumático El inconsciente Lo guarda Y más si es vivido De chico ¿Y vos haces hipnosis A veces? Sí ¿Y cómo se hace una hipnosis? ¿Como el mago? No, es muy fácil Es nada Relajar a la persona Y no es como En las películas Que miran un relojito ¿Cómo la relajás? La llevas Hay varios métodos ¿No? Pero está así De mirar un punto fijo De que se quede mirando Yo me quedaba dormido Hacía unos trabajos No me acuerdo En San Isidro Tenías que relajarte Ibas bajando 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 Después me dormía Y no hay que llegar A ese estado De dormir Hay que estar Un nivel o dos niveles Arriba Sí, en realidad No estás dormido Parece que estás dormido Pero no te dormís Si una persona Te lleva a eso Te puede Hasta hacer que digas cosas Ajá Si estás guiado Si vos no estás guiado O sea, cuando estás hipnotizado Y te preguntan Vos contestarías con la verdad Generalmente Que no la decís No hipnotizado Algo así Pero yo, por ejemplo La hipnosis que hago No es la que me hablan Es la que vos preguntás Por sí o por no Vas llevando ¿No? Vas haciendo como una regresión Y lo único que le pedís Es que si es no Levante el dedo derecho Y si es sí Que levante el dedo izquierdo Y el dedo izquierdo está sentado Acostado ¿Cómo es la escenografía? Sentado No, no, sentado Sí ¿Con ojos cerrados? Sí, sí Generalmente sí Con ojos cerrados Sí ¿En qué ámbito Cuando se hace esta consulta ¿Un comedor de tu casa? ¿Una oficina? Sí Yo lo hago En el escritorio de mi casa O en las Voy a casas Y se hace Hay veces que uno lo hace En la cocina Chicos Medianos Adultos Vejez Generalmente Los chicos Es Hasta los nueve Diez años Hay que biodecodificar A la madre Porque lo que le pase Al hijo Al chico Generalmente Esas De los ocho A los nueve años Es algo que es un programita De la mamá Entonces se biodecodifica A la mamá Pero sí Se puede biodecodificar Biodcodificar Es como una técnica De sanación En alguna forma Claro Es un método Que tiene una parte teórica Una parte práctica Que alguien podría estudiar ¿Quiénes son Los que han estudiado Este tema? Y uno puede Un lector Un lector Perdón Un oyente que dijera Bueno Yo me interesa esto A ver ¿Qué puedo leer? Totalmente Uy De libros hay un montón Pero vos ¿Qué recomendás? Yo por ejemplo A mí Yo soy de la rama De Hammer ¿No? De Eric Corvera Que es un español Que es Él dice que es El que creó La biodecodificación La biodecodificación Bueno Yo voy más Por el doctor Hammer Que fue el que Se dio cuenta De las cinco leyes biológicas O sea Para enfermarse Hay que pasar por cinco leyes ¿Cuáles son? Son bastante complicadas Una es No, no, no Un concepto Una idea nada más Una es ¿Qué es? Es la ley férrea De lo del cáncer Que es Que uno tiene que haber vivido Lo que yo te decía Algo traumático En soledad Sin solución Después está Las características Y la segunda ley Es que la enfermedad Tiene dos periodos La de Simpaticotonía Que es donde Uno está en el mayor Momento de estrés Y generalmente La enfermedad viene Cuando uno está En vagotonía Que es cuando uno se relaja Por eso una persona Que tal vez Sufre de migrañas Generalmente Le agarran Los fines de semana O cuando se va De vacaciones Es en el momento De relajaciones Donde aflora La enfermedad Bien Es el arreglador Sí Después las La tres La cuatro Y las cinco Son más Que llevamos nosotros Memorias De nuestras Vidas pasadas De todo lo que es Los antepasados Sí Eso es O en esto Hay vidas pasadas También No Sí Nosotros Trabajamos mucho Lo que es el transgeneracional Por ejemplo No sé A mí me sale Tengo una enfermedad Que en la familia Supuestamente Mi mamá Mi papá Nadie la tuvo Pero si yo hago El árbol genealógico Generalmente Tal vez mi abuela O mi bisabuela Lo tuvo Entonces se trabaja También con Genealogía Y se hace Genograma Claro Se hace un genograma Y es todo un estudio Transgeneracional Ingrid El perfil De consultantes Sí Ya no por edad Sino por patología Es decir Hay más Llamadas Por ejemplo Depresión Ataques de pánico Enfermedades más clásicas Físicas Como puede ser cáncer O anemia O leucemia ¿Cuál es el perfil? Hay de todo Lo que yo veo Que En este último tiempo Lo que más hay Es ataques de pánico Que es lo que Yo creo que El 20% De la población Debe tener Porque es terrible Y no solo en grandes En chicos Hay chicos Que tienen fobia De ir al colegio Tienen ataques De pánico Pero Con el colegio Entonces Pero también Yo creo que es La exigencia Que uno tiene El estrés Que uno vive A diario La exigencia Hablando de chicos La exigencia De padres Y tal vez De un adulto La exigencia De trabajo La economía El que no llega A fin de mes Entonces ya Hoy en día El ataque de pánico Es normal Y Te hago una consulta Es decir ¿Alguna rama De tu disciplina Esto se Se enmarca también Con la medicina Homeópata O con la medicina Naturalista? Son todas Yo creo que son todas Terapias alternativas No hay ninguna Vinculación No No hay ninguna Vinculación Una sesión De biodecodificación Es como una charla Es como Se van a enojar Los psicólogos Es como una charla Con el psicólogo Pero Nos involucramos O sea Tenemos que Llegar a la persona Porque si no Una persona Que yo no Conozco No me va a contar Sus secretos Generalmente Una La mayoría De las veces Una enfermedad Está oculta En un secreto Es algo Realmente Que dolió Entonces Si yo no me involucro Y no hago que la persona Se sienta cómoda No me va Terminar contando La gente dice Por ejemplo Que un divorcio Es traumático Deja Golpes muy fuertes Una mudanza Dice que hay mucho estrés Pero no creo que traiga Enfermedad O si Un cambio de trabajo Una disminución jerárquica Sin Por supuesto Sin conocer A los consultantes ¿Cuáles serían Los hechos traumáticos Que son más comunes? Es decir Un divorcio Una viudez Un hecho A un familiar Que fallece de golpe Una cosa por el estilo ¿Cuáles serían En tu experiencia? Generalmente En mi experiencia No Al contrario Creo que la gente Que se divorcia No es traumática Es más traumática Para los hijos No para los que Se divorcian Pero Si Yo creo que La pérdida De un ser Querido Así repentino La pérdida De un hijo El pelearse Con un hijo También duele mucho Porque hoy en día Ya no hay Es como que se perdió El respeto Eso de Padre e hijo Y hoy parece Que se pelean más seguido Los hijos Se van más de la casa Entonces También por eso Hay más cáncer De mama En las mujeres También Es cáncer De testículo En los hombres Porque es lo que pasa Cuando hay problemas Con hijos Pero si Algo así Traumático Yo creo que Es la pérdida De un ser querido Violaciones Abusos sexuales Que por pudor O por vergüenza No se cuentan Y pasan Muy seguido Uno no lo ve Pero bastante cerca ¿Y tuviste algún caso Que fuera al revés En lugar de la víctima Del victimario Que se haya atormentado Por un hecho Que luego Él ha podido reconocer Como alguien comete un crimen Y le queda esa culpa No vienen Todavía Bueno Los estamos esperando En el consultorio De Ingrid Berens Ahora bien Ingrid ¿Qué consejo Le darías a alguien Primero te quería preguntar Desde el tercer ojo ¿Por qué haces esto? Porque me genera placer Me genera placer Poder ayudar a la gente Con algo que es Muy fácil Que es hablar Y me gusta hablar Así que Lo fui descubriendo De a poco Y Y cada vez Estoy más metida Y estoy viendo Que cada vez Hay más herramientas Así que Que bueno Eso es lo que me hizo Estudiar esto Poder ayudar Las cintitas que tenés En la muñeca Sí ¿Representan alguna relación Con la biodecodificación? No Yo soy muy energética Creo muchísimo también En las energías Entonces Tanto positivas Como negativas Entonces es bueno Son amuletos energéticos Bien Bueno ¿Qué consejo Le darías Para algún oyente O Varón Mujer Que Le interesas Estos temas Que dijese Bueno A mí me gusta Quisiera ayudar Desde la biodecodificación Se enseña esto En alguna escuela Instituto ¿Qué es lo que hay? Yo estudié Con un Con mi profesor Que se llama Víctor Zavalia Que Realmente Él estudió Con Enrique Burón Que es el que escribió El diccionario Este que traje acá El diccionario Hay un diccionario Mostrémoslo A ver a la pantalla Para que lo vean Ahí está bien Ahí están viéndolo Ahí Muy bien Acerca Sacar un poquito más No, está Se ve Yo estoy manejando El programa Perfecto Por favor Eso que veo ahí Parece como un ADN Sí, sí Es un ADN ¿No? Qué grande ¿Qué editorial es? Es de Kier Bien Y Bueno Con Víctor Realmente Me encantó Porque es Una persona Que estudió Con Enrique Burón Que viene de Closabá Que estudió Directamente Con Hammer Entonces Tienen bien Bien puestas Las pautas ¿No? Que no No es comercial Porque también Ahora la Biodecodificación Pasó a ser muy comercial Y hay un club De biodecodificadores No, no como un club Una asociación Con colegas Hay un cuerpo De gente Que se dedica Que se conocen No Que va a hacer Seminarios Hacen prácticas ¿Vos tenés Una página de internet Para contactarte O hasta ahora Es todo casero? Sí Es todo de boca en boca A mí me dijeron Que hiciera páginas Que hiciera flyers Pero no A mí me gusta Como No lo hago para vivir Lo hago realmente Para ayudar Entonces prefiero Que se pase De boca en boca Bien Cuando Empezaste con este tema Sí Tu familia ¿Cómo vio esto? Lo vieron bien Es un berretín ¿Quieres ser Este Descubrir algo nuevo? No ¿Cómo se sintió Tu familia Tus padres Tu marido Los hijos No, mi marido Siempre me apoyó Mi marido Siempre Siempre En todo lo que hago Pobre es el que se queda Después con los chicos Además a él Lo vio De codificé Tuvo un problema En una pierna Que nunca supieron Qué era Le hicieron bloqueos Todo Y hablando Mejoró bastante Así que empezó a creer Y mi familia Sí Está la tía que te cree La tía que no te cree Mi mamá Que a veces sí Ahora Si no te creen No funciona No me preguntan Claro Pero digamos Con un consultante Tiene que tener fe En que esto lo ayuda Claro Tiene que creer Y tiene sí Porque si uno Lo que pasa Es que hay veces Que hay gente Que no No es que no cree Por curiosidad O sea No cree Ni deja de creer Pero por curiosidad Viene y se da cuenta Que es bueno Y que le hace bien Entonces bueno Y vos necesitas Cierto nivel de Empatía Para generar Me imagino Para tener confianza ¿No? La empatía Esto debe ser fundamental Yo creo que es La herramienta Que más necesita El biodecodificador Bueno Tenemos que ir cerrando La verdad que Ingrid Es espectacular Buenísimo Los que quieran Conectarse Búsquenla por Facebook Que ahí no hay mucho Pero por ahí Se pueden conectar Ya voy a hacer Y hacer una página Aunque sea Para decirles que no Pero por ahí La gente le interesa Esto de biodecodificación Yo creo que Todo ayuda Y esto realmente Ayuda a la sanación Y nos pone también En un lugar muy importante Las emociones ¿No? Totalmente De las que ya hablaba Espinosa Hace muchos siglos De su influencia Sobre lo que somos Y lo que pensamos Así que Ingrid Muchísimas gracias No, gracias a ustedes No sé si alguien Quiere decir algo más Señores Antes de cerrar Que agradecemos Y los dejamos A los oyentes Con Economía de Bolsillo Con Oscar Martínez Que viene en un segundo más Bueno, gracias Y buenas noches Buena cena Gracias Chao Hubo dos colores